Sábado 22 de noviembre del año 2014. Me encuentro hoy aquí en la sede del Club... ¿Cómo es que se llama? El Club Defensa Agraria, en la zona del Paso de la Arena, en la ciudad de Montevideo, en la capital de la República Oriental del Uruguay. Hoy acá, como podemos ver, hay una exposición amplia de muchos trabajos que se realizan en un instituto que está muy próximo aquí a la zona. ¿Qué se llama? ¿Cómo es? Aexalva. ¿Cómo es? Aexalva. ¿Qué tipo de cosas se estudian? En mi caso, hay cocina de mercuría, que es todo aquel sector, hay cocugués, hay etiqueta de manos y pies, hay cuadro texturado que está en aquella parte, hay panadería, portugués, canado de madera, mayería, diseñería, porcelana. Seguramente hay una cosita más que se te escapa, ¿verdad? Pero en este caso estás, además de lo que estudias, estás oficiando un poco de modelo para esta alumna que está estudiando peluquería. Esperemos tener, recién se está iniciando el horario, recién se han abierto las puertas de la exposición. Esperemos que tengamos mucho éxito. Ha sido un gusto. Un saludo desde la República Oriental del Uruguay para el Mundo.